Al finalizar esta semana, el gobierno de Guillermo Lazo cumplirá dos meses en funciones en Ecuador. Hemos invitado el día de hoy al economista Pablo Dávanos para realizar un análisis, fundamentalmente desde el punto de vista económico y social, de cómo se encuentra el Ecuador. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio. ¿Cuáles son sus impresiones con respecto a cómo marchan las cosas en el país? Quizá entre lo más relevante está un bollante proceso de vacunación que ha merecido algunos titulares y gráficos destacados por algunas entidades que hacen un seguimiento a la pandemia. Efectivamente, creo que el hecho más importante de estas últimas semanas ha sido el proceso de vacunación en el cual el gobierno ha metido, por así decirlo, todas las fuerzas, todos los apoyos institucionales que ha podido conseguir. Eso también, de otra parte, ha manifestado la población un apoyo y la población se está vacunando. Más allá de lo que digan sectores marginales sobre la pertenencia de las vacunas, pero la población se está vacunando en un esfuerzo sin precedentes para el país, cumpliendo con los protocolos de salud pública. Y a este ritmo puede ser que el gobierno cumpla la meta de lograr máximos niveles de vacunación en el menor tiempo posible. Entonces, creo yo que hay que aplaudir esa estrategia. Hay que aplaudir también el pragmatismo del gobierno, que no se hace ningún problema a la hora de conseguir vacunas de China, de Rusia, de Europa, de Estados Unidos, que me parece una posición correcta, ¿no? Las vacunas no pueden estar sujetas a criterios de biopolítica, sino criterios de salud pública. En ese sentido, el gobierno... ¿Qué factores piensa usted han incidido en esto para que se genere un contraste tan grande entre lo que sucedió hasta el término del gobierno de Lenín Moreno y el inicio de este? Sí, es muy probable que si hubiésemos continuado con el gobierno de Lenín Moreno no habríamos tenido el nivel de vacunación que hoy tenemos. El gobierno de Lenín Moreno se caracterizó muchísimo por la inoperencia, por la ineficacia, por no saber utilizar los recursos públicos y la presión que le ejercía el Fondo Monetario Internacional que le bloqueaba cualquier tipo de política pública en beneficio de la población. Ahora vemos un gobierno que necesita, en este momento, poder vacunar a la población de tal manera que se puedan retomar las actividades de tipo económico, ¿no? En lo que respecta a la economía ecuatoriana, ¿qué observaciones tiene? Mire, la economía está mal. La economía está realmente mal. Hay hogares que están viviendo con las justas. Hay un enorme desempleo. Los ecuatorianos no tienen ingresos. No hay una política social todavía que apoya a los ecuatorianos. El gobierno sigue por la banda del neoliberalismo. Acaba de privatizar toda la industria hidrocarburífera, lo que va a significar mayores costos al usuario final de lo que es diésel, gas licuado de petróleo, gasolinas, etc. Acaba de suscribir un apoyo al CIADI y decretar un decreto en el cual el gobierno reconoce los protocolos del CIADI como protocolos ya de la legislación interna, lo que pone en peligro a la dolarización y a la poca liquidez que tiene el país, porque el país tendrá que pagar miles de millones de dólares por las demandas que en este momento están represadas, ¿no? Entonces, el gobierno no ha diseñado una política de apoyo a la población. Veamos cómo diseña el presupuesto del Estado para este año y del próximo. Tiene que enviar el próximo mes el presupuesto. Veamos qué prioridades establece en el presupuesto, pero es absolutamente evidente que sigue corriendo por el andarivel de la derecha, por el andarivel del neoliberalismo, por el andarivel del ajuste económico y la reducción del tamaño del Estado, que además es un andarivel que viene desde el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué opina usted sobre los anuncios que se han hecho desde el Ministerio de Economía y Finanzas de que habrán desembolsos en este año por unos 6.000 millones de dólares de organismos multilaterales, gracias a la continuación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay que indicar al país que el artículo 126 y 129 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíben que se utilicen recursos de deuda pública para gasto corriente, ¿no? Y hay que indicar que el gasto corriente es el gasto más importante para la reactivación económica, porque el gasto corriente no es solo nómina, el gasto corriente es absolutamente todo, ¿no? De acuerdo a la Constitución, con el deudamiento público solo puede financiarse lo que en este momento sería la construcción de obra pública y el pago de la deuda, ¿no? Esos miles de millones de dólares que van a venir de las multilaterales en un gran porcentaje irán a las reservas internacionales, que de acuerdo a la nueva ley solamente podrán ser utilizadas para garantizar transferencias al exterior de bancos privados y para el pago de la deuda, ¿no? Es decir, ese dinero no va a ingresar a la economía ecuatoriana, no veremos un solo dólar, esos 6 mil millones de dólares, porque probablemente ingresen, ¿no? Porque están básicamente ya construidos, diseñados para fortalecer balanza de pagos, es decir, para pagos al exterior, en este caso pagos de deuda externa. Hay, mientras tanto, necesidades ingentes en el país. En las últimas semanas algunas voces se han levantado desde el interior del IES advirtiendo sobre el estado de situación del sistema de salud. Se ha dicho que había 20 millones de dólares en cajas, cantidad absolutamente insuficiente para cubrir siquiera un mes más de funcionamiento del sistema de salud. Y han señalado que el gobierno deberá entregar unos 400 millones de dólares de los más de 7 mil millones que adeuda a la entidad. ¿Ve usted esto factible? Voy a poner los datos para que se tenga una idea de lo que estamos hablando. El IES, el IES tiene un banco que es el VIES, que es el encargado de financiar los cuatro fondos que tiene el IES, ¿no? El IES tiene el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, tiene el Fondo de Cesantía, tiene el Fondo de Salud, el Fondo de Seguro Social Campesino, tiene inversiones privativas y no privativas, y tiene un sistema mixto, que es el sistema de reparto, el sistema de capitalización y el sistema en el cual el gobierno también entrega recursos para el pago de jubilaciones, ¿no? Todo eso hace que el VIES tenga en este momento una cartera de aproximadamente 23 mil millones de dólares. Ese es el volumen de lo que maneja el VIES, ¿no? 20 millones es el fantante, representaría aproximadamente 20 millones, el 0,01% de esa cartera de 23 mil millones de dólares. El Fondo de Salud del IES es un fondo de alrededor de 4.700 millones de dólares, casi duplica al presupuesto del Estado en salud pública, ¿no? Entonces, ante esas cifras, las cifras que tienen que ver con que hay un faltante de caja, de un flujo de caja, simplemente es eso, es un faltante de flujo de caja que se compensa por transferencias, que se compensa por movimientos de los bancos, ¿no? Es como, le pongo un ejemplo, es como si el Banco del Pichincha tuviera un problema de flujo de caja, un banco de 8 mil millones de dólares, ¿no? ¿Qué hace el Banco del Pichincha cuando tiene problemas de flujo de caja? Simplemente va al Banco Central a operaciones de Ventanilla o va a los otros bancos y les pide prestado y compensa el flujo de caja porque tiene cartera de 8 mil millones. A nadie se le ocurre pensar que un banco tan grande puede estar quebrado porque simplemente el flujo de caja se cambió en una oportunidad de un día o dos, ¿no? Igual en el caso de los fondos. Son problemas de flujo de caja de cash flow que tienen que ver con los movimientos, tienen que ver con las previsiones, con el cálculo. A nadie se le puede ocurrir que un fondo de 4 mil 700 millones que está respaldado por un banco de 23 mil millones está quebrado, ¿no? Entonces, pura manipulación, simplemente el afán de hacerle asustar a la población de que el IES está mal para luego poder privatizarlo. Y en cuanto a la deuda del gobierno del Estado ecuatoriano con el IES que se ha señalado, sería del orden de 7 mil 500 millones de dólares. Se ha tratado de definir este valor, pues se ha especulado mucho con las cifras. ¿Qué debería suceder con esto? Primero necesitamos una auditoría de la deuda porque una cosa son las inversiones que tiene el IES en los bonos y obligaciones soberanas del Estado ecuatoriano que son de alrededor de 12 mil millones de dólares y otra es la deuda, producto de la decisión de Lenín Moreno de volver a pagar el 40% de las pensiones jubilares y de retrasos que tiene el gobierno con determinadas asignaciones al IES. Entonces hay que cuantificar. Y una vez que se haya cuantificado esa deuda, el Estado podría emitir bonos, por ejemplo, ¿no? Si son 7 mil millones, podría emitir bonos de 7 mil millones que se llevan a 10 o 15 años y con eso el IES registra en sus activos esos bonos a una tasa de interés que podría ser mínima 1, 2 o 3% y se cubre esa posición, ¿no? Entonces el IES es una institución muy grande, el IES es la institución más grande del país y esa institución es la que respalda con sus inversiones básicamente los cuatro fondos que tiene el sistema de seguridad social, que es uno de los temas más complejos y más completos de América Latina. Sobre un tema que merece una lectura especializada, economista Dávalos, quisiéramos preguntar lo que entiende usted cuando el gerente del Banco Central sale a los medios de comunicación a anunciar que el gobierno nacional reintegrará unos 7 mil millones de dólares al Banco Central en un mediano plazo, en unos pocos años, para proteger el encaje bancario y la solidez de la institución. Bueno, el encaje bancario son los recursos que se graban a los activos de los bancos para impedir que los bancos generen crédito al infinito, ¿no? Es un regulador del crédito de los bancos. El encaje bancario no responde a los depósitos, no se graba a los depósitos. A los depósitos corresponde más bien lo que se llama el COSEDE, que es la Corporación de Seguro de Depósitos. Entonces el encaje es un regulador del crédito bancario. Ese encaje bancario ahora, por la última ley de la dolarización, esos recursos van a las reservas internacionales. Y esas reservas internacionales ahora están a disponibilidad de los bancos privados para transferencias al exterior. Hay un orden de prelación en el uso de las reservas internacionales. ¿Qué está haciendo el gerente del Banco Central? El gerente del Banco Central está fondeando las reservas internacionales, está pidiendo al Estado recursos, va a utilizar la deuda pública externa para fondear las reservas internacionales. ¿Por qué quiere fondear esas reservas internacionales? Porque la última ley le obliga a respaldar, de acuerdo a un sistema de cuatro cuentas, a respaldar los pasivos de los bancos privados. Es decir, los bancos privados ahora tienen que respaldar sus pasivos. Antes era de acuerdo a sus propias posiciones. Ahora, en cambio, trasladan esa responsabilidad de sus pasivos al Estado. Algo así como lo que pasó con la ley del AGD en el año 1998, que establecía también la obligación del Estado ecuatoriano de respaldar pasivos bancarios. Ahora se generó una obligación parecida. El Estado tiene que respaldar pasivos bancarios a través de reservas internacionales. ¿Qué está haciendo el gerente del Banco Central? Fondeando esas reservas internacionales para luego poner esos recursos en línea con las necesidades de los bancos privados. Hay un hecho que tendrá que darse en los próximos días, pues la ley de dolarización o de defensa de la dolarización de José Entado, que tiene que existir una junta de política y regulación monetaria y financiera, o en realidad son dos juntas, que tienen que ser ya elegidas. ¿Qué tan importante es este tema? Que tendrá que asumirlo ya en forma inmediata el gobierno. Sí, efectivamente, es muy probable que el gobierno en transcurso de estos días ya envíe las ternas para que la Asamblea Nacional nombre el directorio de la Junta Financiera y el directorio de la Junta Monetaria. Estos directorios serán los encargados de establecer las políticas y las directrices de la regulación tanto financiera cuanto monetaria. El requisito para formar parte de estos directorios es tener o haber tenido funciones relevantes en el ámbito privado, sobre todo en el ámbito financiero y en el ámbito de seguros. Entonces, probablemente, el gobierno de Lazo envíe estos nombres en estos días. También, probablemente, sean personas muy allegadas al ámbito bancario de Guillermo Lazo. Recordemos, él fue presidente ejecutivo de uno de los grandes grupos económicos más importantes del país. Y se entregará el manejo del sistema financiero y el manejo del sistema monetario a personajes que provienen directamente de los bancos privados. ¿Qué significa esto para el ciudadano común, para el ciudadano de la calle? Significa que no hay posibilidad alguna, por ejemplo, de que le reduzcan las tasas de interés y los costos de transacción en sus diarias transacciones con el sistema financiero, en sus deudas, etcétera. Porque la nueva ley elimina los techos para las tasas de interés. De hecho, el gerente del Banco Central ha dicho que va a haber bandas para las tasas de interés y que solamente los mejores pagadores pueden acceder al piso de la banda, es decir, una tasa de interés menor. Pero aquellos que hayan tenido un mínimo problema en retraso de pagos, entonces ellos van al margen superior, al techo de la banda, y van a pagar tasas más altas. Lo que beneficia a los grandes capitales, beneficia a las personas que tienen dinero, que tienen posibilidades. Y perjudica, obviamente, a los más pobres, a los trabajadores, a las personas que tienen deudas en cooperativas, bancos pequeños, etcétera. ¿Cómo ve usted, por otra parte, las medidas que ha tomado el gobierno de Guillermo Lazo para mejorar el empleo? Lo he hecho a través de algunas decisiones canalizadas a través del Ministerio Laboral y otras para activar el consumo. Ha disminuido algunos aranceles y señala que se tratará de abrir a los acuerdos internacionales con México, con este acuerdo del Pacífico, con los Estados Unidos. Bueno, en el caso de México, ya las cámaras industriales y de la pequeña industria manifestaron su malestar, porque si se firma con México, prácticamente la poca industria que existe, sobre todo en el sector automotriz, desaparece. Es decir, no podemos competir. Si en este momento ensamblamos, hay como cuatro ensambladoras de autos aquí en el país, el momento en que entremos a competir con México, desaparecen las cuatro ensambladoras y no es una preocupación que proviene de la academia, sino que es un pronunciamiento directo de las cámaras que están relacionadas con los ensambladores de autos. Ellos han tratado de reunirse con el Presidente de la República, se han reunido con varios legisladores, han expresado su preocupación, han mostrado con varios datos que la producción de México de una semana es igual a la producción del Ecuador en un año, en el ensamblaje de autos. Y los costos, obviamente, por la economía de escala, son mucho menores en México. Y con la liberalización de aranceles y demás, es decir, esto pondría en riesgo una de las pocas industrias que son claves para la generación de empleo y nos convertiría prácticamente en importadores de algo que al menos aquí estaríamos ensamblando. Es decir, es un aperturismo bobo, por así ya podríamos decirlo, ¿no? Porque quien gana en esta apertura en México es México, no gana el Ecuador. Igual en el caso del Pacífico, es decir, hay que tener una apertura más estratégica, un sentido, si se quiere, en función de lo que producimos y defender lo poco que producimos. Recordemos que somos una economía dolarizada y eso orienta la economía básicamente a la importación. El gobierno ha manifestado que se va a ir por el lado de tratados de libre comercio. Eso pone en riesgo la balanza de pagos por el sesgo importador que tiene el dólar, que es una moneda tan fuerte. Y además hemos visto que los niveles de desempleo y los niveles de ingresos de los dólares ecuatorianos realmente son mínimos. No hay todavía recuperación económica, ¿no? Hay un rebote de la economía. Las personas están recuperando poco a poco sus actividades porque ya pueden salir producto de la vacunación. Pero eso es una recuperación económica. Eso es apenas un rebote de lo que caímos. Caímos un porcentaje alto, entre el 8 y el 9 por ciento. En este momento de esa caída nos estamos levantando un poco. Eso no es la recuperación. Y la reducción de aranceles me parece que fue unos 4.000 ítems. ¿Qué efecto ha tenido? No, son 600 ítems. Son 600 ítems. 600 ítems, gracias. Que me parece bien, sobre todo, en el lado de la tecnología. Porque se necesita eso. Sobre todo lo que tiene que ver con celulares, tablets, computadoras, en un contexto en el que los hogares más pobres necesitan acceder a ese tipo de bienes para que los niños sigan en clase, los jóvenes sigan en clases. Me parece una medida absolutamente imprescindible que tuvo que haberse aprobado hace algún tiempo, ¿no? Para que esos ítems sean más accesibles. Igual los que tienen que ver con tecnologías y demás, ¿no? El problema está en los ítems que tienen que ver con el reemplazo o con el desalojo de la industria nacional, ¿no? Entonces, esos ítems sí son, si se quiere, peligrosos porque implican desempleo nacional. La producción mundial tiene mejor economía de escala que la producción interna. Nosotros no podemos tener economía de escala por el dólar. El dólar nos impide tener economía de escala. ¿Qué es una economía de escala? Es producir mejor a menor precio. Entonces, como no podemos producir mejor a menor precio justamente por el dólar y no podemos castigar a los trabajadores reduciendo sus salarios porque el costo de la canasta también es muy alto, entonces, nos queda a través de política arancelaria depender la poca industria nacional que tenemos. Hablemos en esta última parte de este diálogo economista dada sobre política internacional, geopolítica. Este fin de semana, el gobierno nacional de Guillermo Lazo emitió dos comunicados con respecto a la situación en Cuba por todos conocidos. En uno de los comunicados hizo una excitativa que se respete el derecho a la protesta, pero también hizo una mención al bloqueo comercial de Cuba. Y luego, en un segundo comunicado, hizo una excitativa para que Cuba, su gobierno, inicie el camino hacia un proceso democrático. ¿Qué lectura le deje esto a usted? Mire, yo pienso que nosotros como país tenemos que respetar el derecho a la autodeterminación de los otros países. No podemos meternos en los sistemas políticos de otros países. Y nosotros tenemos un instrumento importante que puede ser una guía para el relacionamiento internacional, que es la doctrina Roldós. La doctrina Roldós establece, y la carta Roldós establece, a los derechos humanos como el eje básico de la política exterior. Es decir, nosotros con respecto a Cuba tenemos la política Roldós que tiene que ver con los derechos humanos, pero no tenemos, creo yo, como sociedad, como país, que meternos en su sistema político. Es decir, no podemos reclamar elecciones libres, transparentes, etc., porque forman parte del sistema político de ese país. De la misma manera que tampoco desearíamos que otros países se involucren en otros procesos de decisión interna. Pero aquí quisiera que nos aclare una diferencia. Lo otro, sí. Sí, perdóname la interrupción. Una diferencia entre la autodeterminación de los pueblos o la autodeterminación de un gobierno. Aparentemente en Cuba existe un sentimiento mayoritario por cambio, por caminar hacia una mejor democracia. Eso existe en todas partes del mundo. Está en Estados Unidos también. Hay una fuerte presión y el gobierno Biden lo está haciendo, por ejemplo, para agravar a la oligarquía financiera que domina ese país. Se está pasando en Europa, ¿no? Pero los sistemas políticos son privativos a la soberanía de cada país. Recordemos China, por ejemplo. China está gobernada por el Partido Comunista. Y nosotros hacemos negocios con China. El mundo hace negocios con China. Pero a nadie se le ocurre subordinar esos negocios a que se cambie el Partido Comunista y hay elecciones libres en China, ¿no? ¿Cree que el gobierno debió mantener silencio sobre el tema? Yo creo que el gobierno estuvo bien cuando denunció la cuestión del embargo porque estamos en un contexto donde ya no deben ser posibles ningún tipo de embargos. Ningún tipo de embargos. Tenemos ya la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un instrumento valioso para juzgar a todos los gobernantes que hayan irrespetado o abusado los derechos humanos de sus respectivas naciones. Entonces, si tenemos la Corte Penal Internacional, ya no es factible pensar en embargos comerciales de otros países. Gracias, economista Dávalos, por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. El economista Pablo Dávalos es analista económico. Nos vamos a una breve pausa.